¿Cervando Martínez Latuta es el nuevo capo del sexenio? La pregunta no es ociosa, ya que los caballeros templarios en Michoacán, a partir de que Fausto Vallejo entró de gobernador, han extendido el cobro de derecho de piso, el espolio, hacia los michoacanos. Y estos han decidido defenderse a través de las policías comunitarias o grupos de autodefensa. Y las autoridades federales los han desarmado y no han resuelto el gravísimo problema de cobro de derecho de piso, espolio o extorsión permanente. Siguen sufriendo los michoacanos de la extorsión por parte de los caballeros templarios encabezados, entre otros, por la tuta. Y no hay autoridad ni federal ni mucho menos local que los defienda. También vemos que en el puerto de Lázaro Cárdenas, independientemente de la autoridad formal, quien manda es la tuta. Por eso hacemos nuevamente la pregunta, ¿es la tuta Servando Martínez el nuevo capo del sexenio?